... ...ese sistema Vedaus pues tiene su historia como cualquier cosa... ...y para que la gente lo entienda mejor... ...pues tendríamos que hacer un viajecito en el tiempo... ...e irnos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Con la revolución industrial aparecen las máquinas... ...y con ello el trabajo en cadena. La máquina produjo un aumento de la productividad... ...a la vez que unas condiciones laborales muy precarias. El movimiento obrero surge como consecuencia... ...de la falta de derechos laborales... ...y la explotación que sufrían las personas que trabajaban en las fábricas. Taylor fue el fundador de la Organización Científica del Trabajo... ...cuyos objetivos eran establecer por medio de cronómetro... ...el tiempo necesario para realizar cada tarea específica... ...y eliminar los movimientos inútiles. Esos movimientos que ellos consideran inútiles... ...son movimientos que necesita el ser humano... ...para regenerarse, recuperarse y oxigenarse. En el momento que los eliminas, quiere decir que cada acción... ...no tiene su proceso natural de recuperación. Aparece la figura de Bedaus, que es quien coge el testigo de Taylor... ...y desarrolla su sistema. El método Bedaus, pronunciado Bedó en francés... ...es un sistema que tiene por objeto la medida del trabajo... ...teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de una tarea. La unidad de medida de este sistema es el punto. Una vez cuantificada la carga de trabajo por minuto... ...se establece la cantidad de trabajo que se debe realizar en una hora... ...quedando el ritmo de trabajo en 60 puntos hora. Por ejemplo, si en un minuto se manipulan 6 piezas de carne... ...a este ritmo se han de manipular 360 piezas por hora. Cuando se aumenta el ritmo, la carga de trabajo por minuto también aumenta. Hablar de la producción en cadena hoy no es casualidad. Nos encontramos con un problema idéntico en el siglo XXI... ...que es lo que están viviendo los trabajadores del pozo. Trabajando a un ritmo de 70 puntos la hora... ...se deben manipular 419 piezas de carne en una hora. En el ritmo de 80 son 479 piezas a la hora. Y a un ritmo de 90 puntos hora se manipulan 540 piezas en una hora. El ritmo 60 considerado como el ritmo mínimo exigible... ...posiblemente no llegas a final de mes. Seguramente no llegas a final de mes. Y si quieres cubrir tus necesidades básicas... ...te tienes que ir al 80 o posiblemente al 90. Y cuando llegamos a esos ritmos es cuestión de tiempo... ...que los trabajadores y las trabajadoras del pozo... ...salgan con lesiones en las cuales se quedan como crónicas. Y todo es porque el pozo no aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tal y como recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales... ...en sus artículos 14 y 15... ...las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho... ...a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo... ...siendo un deber empresarial... ...la protección de los trabajadores y trabajadoras... ...frente a los riesgos laborales. Si se cumpliera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales... ...no habría tantas lesiones como están habiendo en esta empresa... ...porque yo por ponerme de ejemplo... ...pues tengo tres neatiscales en el cuello... ...tengo hipicondilitis en los dos codos... ...tengo un tendón roto en el hombro... ...tengo síndrome de túnel-scarpiano... ...e incluso tengo reconocido... ...una minuvalidad de más de un 40%. Si los puestos de trabajo estuvieran ergonómicamente... ...y bien hechas las evaluaciones... ...la gente no tendría por qué estar lesionándose. La evaluación de riesgos laborales... ...es una herramienta fundamental... ...para prevenir los riesgos para la salud... ...y evitar posibles daños irreversibles. El objetivo de la evaluación... ...es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo. En el caso que nos ocupa... ...la evaluación de riesgos del ritmo 60 realizada en el pozo alimentación... ...arroja unos resultados preocupantes... ...ya que recogen un alto riesgo... ...para las extremidades superiores del cuerpo. En la sección sindical de CGT lo que más nos preocupa... ...es la salud de los trabajadores... ...y esa es nuestra lucha... ...de hecho le hemos pedido en varias ocasiones... ...a la empresa que nos entregue las evaluaciones de riesgos... ...al ritmo de 70, 80 y 90... ...porque ya nos alertó... ...que las evaluaciones hechas al ritmo de 60... ...ya había un altísimo riesgo para los trabajadores. Entendemos que si la empresa no nos la entrega... ...al ritmo de 70, 80 y 90... ...será porque tiene muchísimo más riesgo. Si el pozo aplicase la prevención de riesgos laborales... ...que debería ser lo que nos protegiese de los abusos... ...no estaríamos hoy ni aquí ni hablando de este tema. Todas las empresas han de contratar a una mutua... ...y pagan una cantidad por cada trabajador o trabajadora. La mutua, a cambio, corre con los gastos... ...en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. Cuanto menos tiempo estemos de baja... ...o menos pruebas nos realicen... ...más beneficio le queda a la mutua. La mutua elegida por el Pozo Alimentación es Ibermutuamur. El organigrama de dirección de las mutuas... ...está formado por personas vinculadas a empresas. Y en el caso de Ibermutuamur... ...una de las vicepresidencias está ocupada por José Fuertes... ...en representación del Pozo Alimentación. Resulta curioso que una empresa como el Pozo... ...que no cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales... ...tenga un miembro en el Consejo Directivo de Ibermutuamur... ...que es quien marca las bajas y altas... ...a las trabajadoras y trabajadores en el Pozo Alimentación... ...cuando sufren un accidente laboral o enfermedad profesional. ...como ahora ya sabéis... ...que tienen esa potestad las mutuas para darnos el alta... ...cuando ellos lo consideran... ...pues aunque no estemos curados... ...nos dan el alta y tenemos que irnos a trabajar... ...y así que ocurre... ...pues que una lesión que es leve... ...al final se hace crónica y se hace grave... ...porque de hecho hay muchísima gente y gente joven... ...que se ha ido con una invalidez... ...o bien de hombro, o bien de muñeca, o bien de codo. No podríamos ni deberíamos permitir... ...que un ser humano... ...se convirtiese en un engranaje más de una máquina... ...en la cual se ha optado por cuando falles... ...cambiarlo por otra. La línea es la que llevamos hasta ahora... ...seguir luchando... ...bien sea a través de la inspección de trabajo... ...o en los juzgados... ...no pararemos hasta que realmente aquí se cumpla... ...la ley de prevención de riesgo laboral. ¡Gracias!